Marismas del Guadalquivir, una de las zonas con mayor variedad de aves de toda Europa. Estos biólogos siguen sus pasos a través del móvil. Han desarrollado una aplicación que permite identificar las huellas de los pájaros de Andalucía. Tan sencillo como colocar el dispositivo sobre el rastro localizado. El programa, a través del visor de la cámara, posibilita compararlo con las huellas registradas hasta dar con la especie. Los niños preguntan y el padre se queda pillado porque dice, pues no sé qué huella, creo que es un ave. Yo creo que esta aplicación podría servir para eso. Si llegamos al público general estamos consiguiendo el objetivo, pero sin perder el rigor científico. Son biólogos y emprendedores. Utilizan las tecnologías de la información para compartir el conocimiento. Huellas, que así se denomina la aplicación, es una de sus últimas creaciones. Mediante páginas web, bases de datos, digitalizaciones, aplicaciones móviles, intentamos llegar al público general y divulgar un poco la ciencia. De vuelta al campo continúan con el rastreo. La aplicación es gratuita y ya está disponible en Android. Garzas, martinetes, cigüeñas, ánsares... El programa permite identificar las huellas de las 40 especies más habituales en Andalucía y aporta mucho más. Una foto del propio animal y también nos da datos, tanto de taxonomía, quién es el autor que lo identificó, así como datos descriptivos, zonas donde es más posible encontrarlos. De momento, a quienes se encuentran son algunas de las aves cuyas huellas se iban siguiendo. Gracias. Gracias. Gracias.